Porque si el mundo no lo entiendo, porque a ver ahora ya hay un hielo, allá de lo que hay robo, es una cara y sufrir. Nos conocimos el ronero, y no olvides de este ronero, ahora que es quien se le va a abrir, y te tiene ya su temeros. Y yo me quiero ver, ¿qué le voy a hacer? ¡Sí, señor! Toma la noche en la calle, toma la noche en la calle, cuando llegue el vuelo de la, nos viremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quita, o si me vale que me quita, no sé qué pinto yo así. Y con solito en la arena, si solo quiero huir. Toma la noche en la calle, toma la noche en la calle, cuando llegue el vuelo de la, nos viremos a la orilla del mar. ¡Vamos, chicos, uno y tres! ¡Vamos, chicos, uno y tres! ¡Vamos, chicos, uno y tres! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos, uno y tres! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! No nos levanten los pies Que les voy a hacer Si mañana dices Que voy a hacer que Ya no vean todo el mundo arriba No nos levanten la calle No los levanten la calle No nos levanten la calle Y arriba en los rellamos No me cuento Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día, nos miremos a la brilla del mar Cuando llegue el nuevo día, nos miremos a la brilla del mar A ver, entonces, amigos Porque este mundo no lo siento 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 Gracias Adiós